Mi nombre es Adrián Ricardo González, soy habitante del sector de Coelho Cocora. Hace mucho tiempo por zonas del conflicto no se podía tener paz en este sector. Hoy gracias al apoyo del Ejército Nacional podemos tener paz y gracias a ellos vivimos en completa tranquilidad. Mi nombre es José Ferrin Rialpe, soy el alcalde del municipio de Curillo, Caquetá. Agradecido con todas las fuerzas militares en el departamento de Caquetá y sobre todo en el municipio de Curillo. Debido a que el municipio de Curillo fue la zona más afectada en la violencia, en el año 99 sufrió una toma muy sangrienta en el municipio. Y gracias a Dios hoy se respira una tranquilidad, una felicidad, una armonía total diferente a lo que tenía años atrás. Gracias a todo ese esfuerzo de las fuerzas militares que han realizado dentro de nuestro municipio. A ellos mil y mil gracias y al gobierno nacional también. Mi nombre es Julieta Arango, líder comunitaria del corregimiento de Saisa. Un ambiente diferente, Saisa cuenta ahora con la seguridad del Ejército Nacional y no solo eso, también nos ha apoyado con el proyecto en la reestructuración de la carretera. Y debido a eso ya podemos sacar nuestros productos más fácilmente hacia la zona urbana de Carepa. En nombre de toda mi comunidad queremos darles las gracias al Ejército Nacional por este apoyo.